30 minutos en helicóptero le han bastado a este británico de 34 años llamado Stephen Wilster para recordar una imagen aérea de Madrid y poder pintar una panorámica con todo detalle. Este don de recordar todo lo que ve le ha permitido viajar a ciudades como Frankfurt, Londres o Hong Kong, entre otras, para pintar las panorámicas a boli. Lo que más le gusta es recrear imágenes de edificios o automóviles en movimiento y asegura que Madrid es una ciudad muy guapa. Aquí encuentras edificios modernos, edificios clásicos. Stephen empezó a hablar a los 9 años, es autista y tiene el síndrome del sabio, el que tienen personas con discapacidades físicas y mentales, que tienen una increíble capacidad para retener información o hacer cálculos complejos.